Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Escuela de Cocina una vez más, día miércoles y aquí estamos en este nuevo desafío en donde vamos a ver cómo, cómo, cómo están los cocineros, ¿no? Porque la última vez estaban como medio, medio que no sé, que no me gusta, que qué sé yo, pero bueno, mucha fe, nuevo día de competencia, nuevo día en donde tenemos a Mariana Corbeta, al señor Paco Almeida, a la señora Jimena Monteverde, al señor Coco Carreño. ¡Ay, qué caras que tienen! En este nuevo desafío. Me voy para atrás, señor director, porque quiero saludarlos. ¿Qué hace Marce? ¿Qué hace Marce? ¿Todo bien? ¿No se tiene una cara de miedo? ¿Qué hace Pelufo? ¿Todo bien? Podemos nombrar solo a los conductores del canal. Así que aquí estamos, nuevamente nos encontramos con la caja. Ya ustedes conocen la dinámica, pero aún así vamos a repasar cómo viene sucediendo todo esto de las participaciones en donde la señora Mariana Corbeta tiene tres puntos. Fuerte el aplauso para Mariana Corbeta, porque muy bien. No te aplaudió nadie, no le aplaudió nadie. No sé si en la casa aplaudió a alguien, pero acá... Ya me voy a pedir algo, ya me voy a pedir algo, comentadores. El señor Paco Carreño tiene dos puntos. Fuerte el aplauso para Mariana Corbeta. Gracias, gracias. Los amo, gracias por elegirme. El musicalizador te quiere porque por lo menos te puso aplausos. Y con su triunfo, lamentablemente fuerte el aplauso para Paco y Jimena. Que bueno, que están acá, vinieron, eso es lo importante. Pero mirá, Mopocha. Pero mirá, la buena gente. El aguante de la gente es importante. Aplaudan que nos dio el aburo, chicas. Nos dio el aburo. Todo de la jefa. Le vamos a decir lo siguiente. Me voy a quedar sin el aburo, pero están en breve. Vamos a decirle lo siguiente a la gente. Son dos horas de programita en donde nos vamos a divertir. Otra vez nos vamos a divertir. Y por supuesto, los cocineros protagonistas. La pregunta es, ¿le van a poner onda? ¿Se van a divertir también? ¿Bien? Como siempre. Yo siempre. Bien, Coco. Como siempre, Paco. La peor de las ondas le vamos a poner. ¿Por qué, Corretta? Si vos estás definiendo ahí el título, ahí arriba. Porque me aburre cuando hacen juegos repetitivos. No, tenemos muchas sorpresas. La producción ha trabajado, está de las 10 de la mañana trabajando para vos, Corretta. Yo, la verdad, vine con la peor de las ondas. Yo también. Como Marcela, como Marcela. Pero hagámoslo por la gente que está ahí del otro lado mirándolo. Le vamos a poner toda la onda. Vamos a hacer lo siguiente. Dinámica individual. Esta vez no van a competir a dúos. Van a competir individualmente. Les tengo una buena noticia para los competidores. Para, Papa. Ha cambiado el jurado. Hubo mucha queja en redes sociales. Hubo mucha queja de los participantes. Hemos cambiado el jurado. Y me dijeron que pusieron guita y trajeron gente. Pusimos guita para cambiar el jurado. Se portó, se portó el chino. Vamos a empezar a elegir los colores. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es elegir el color en simultáneo. O sea, van a tener que meter todos juntos la mano dentro de la caja negra. Y van a tener que sacar una pelotita cada uno. Sí, todos juntos. Acérquense. A cuatro manos, chicos. A cuatro manos. Oh, van a hacer cosas ganas dentro de la caja negra. Sí, todos juntos. No, no, maje, calle. No la saquen, no la saquen. Agarren cada uno una. Chicos, me van a romper una falange. Se pueden calmar. No había que sacar todavía, pero Corbeta sacó. No, es que me estaban lastimando. Y bueno, son agresivos. Bueno, ahora saquen porque Corbeta ya sacó. No me quedó ni la pelota a mí. Mirá. ¿Cómo no te quedó? Sí, buscala. Tiene que estar ahí. Mirá, mirá. Ay, no, no hay, no hay. ¿Cómo no hay pelota, chicos? No, 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 no. No, no hay pelota, no hay pelota. A gusto, mamá, a gusto. Le tocó la bombucha. Chicos, coincidimos justo con las cajas, mirá. Chicos, que no se diga. Increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, acosana, acosana. Coincidencia. Paco, ¿estás contento con tu caja verde? Sí. Bueno, buenísimo. Gracias por la remada. Corbeta. Bien, como porción, fuego. Acá hay toda la energía. Lo que necesita es que le digamos que no, chicos. No sé si lo que le dieron. Coquito, ¿cómo estamos con la caja amarilla? La quiero cambiar, Nicolás. ¿La querés cambiar? No va a ser el momento. Jimena, ¿estás contenta con tu caja? No, no estoy contenta con esto. Bueno, pero vamos a hacer así la dosera. Vamos a ponerle onda. Dale, pree. Podríamos cambiar con Nicolás. Tenemos otras cuatro pelotitas. Porque las dos horas en las pelotitas. ¿Para qué las cuatro pelotitas ahora? Sí, porque ahora lo que viene es el orden en cual cada uno va a tener que comenzar a cocinar. Bien, ¿eh? Sí, muy bien, es verdad. Los colores con la pelotas. Colores, la producción, todo bien. Bien, ¿eh? Están laburando fuerte el aplauso para la producción. Está laburando a pleno. ¿Cómo le gusta la producción de cocina que nosotros estemos probando? La familia se llama Fabi. ¿Cómo le gusta la... Estamos todos así, como... Sí, ¿cómo le gustan las boludezas? Se divierte. Se divierte. No olvidemos que es un programa de cocina y van a tener que cocinar. Ah, cierto. 15 minutos. 15 minutos para cocinar. 15 minutos para cocinar. No, no, no. Yo te piqueteo todo acá. 15 minutos. ¿Y los otros ratos de programa qué hacemos? ¿Y los otros ratos? Nada, nos vamos a mirar, vamos a contar chistes. Capaz que viene vagoneta en un ratito. Ahí vamos a hacer. Ahora la pregunta es, ¿quién de ustedes va a comenzar? Voy a hacer una pregunta simple. El primero que la responde va a ser la persona que elija quién arranca, como otras veces. Quién arranca, quién sí, demás y demás. Entonces, vamos con la pregunta. Por favor, manos arriba. El primero que toca la caja va a ser la persona que responda. Manos arriba, por favor. Ahí está. Bien, Jimé, toda la onda. Eso, me encanta. Bien. La pregunta es muy fácil. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de Paco? Uy, la puta madre. Paco, decime. Eso, boludo. No vale, boludo. ¿Cuál es Paco? ¿Qué pregunta es esa? ¿Se os juega? 22 del 2 del 83. ¡Fuerte el aplauso para Paco! ¡Dale vos, Paco! Esto es una cargada, pero una cargada. Esto no está en nada arreglado. Bien, Paco. Ni Paco sabe que él nació. No sabía si no tenía trampa, no entendía. No, no tenía trampa, Paco. Estaba pensando. Bueno, capaz que no la sabía. Paco, vas a ser la persona que elija quién arranca, quién sigue más. Felicitaciones por haber ganado. Y arranquemos en orden. Jimena, Coco, Mariana y yo. Bueno, tenés que sacar la pelotita igual. Y bueno, tenía que sacar la pelotita igual. Uy, no se entendió. No se entendió mucho, no se entendió. Pero no importa. No entendí yo tampoco. ¿Una sola? Sacá. ¿Qué número no te tocó? Tres. El tres. Bien. Bien, sos el tercero. Chicos, vinieron, ¿no? Sí, soy yo. Pregúntanos. Dos. ¿Vos llevó o vos, pocha? Sí, no, mandá pocha. Y luego lo mismo. Vamos, Coco. Y la pelotita. Arranca. Y última. Última. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Bien, Dios es justo, chicos. Bien, uh, ah, eh, bien.